Ahora que ya conocemos la existencia de la serie geométrica, de la serie P y de la serie armónica, donde recuerda que esta última pertenece también a las series P, estamos en la posibilidad de introducir una prueba más que puedes aplicar para conocer si una serie converte o diverge. Esa prueba es a la que llamamos prueba por comparación. Las pruebas por comparación se pueden clasificar en comparación directa y comparación en el límite. Vamos a abordar a lo largo de este video la prueba por comparación directa. La idea general de estas pruebas es que dada una serie de la cual te interese conocer si converte o diverge, tú tomes otra serie cuya convergencia o divergencia ya esté dada y siempre y cuando esa serie que tú estés eligiendo sea parecida a la original, pues hagas la comparación y en base a la naturaleza de esa serie que tú estás proponiendo, pues determine si la que originalmente te interesaba converge o diverge. Por ejemplo, suponte que tú tienes a esta serie y te interesa saber si converte o diverge. Esta serie se parece mucho a una que ya trabajamos en videos anteriores, que es la serie geométrica, esa que tienes aquí. Esta serie, en un video anterior, dijimos que era convergente y si la serie converge como esta se le parece y sus términos son menores, pues podrás pensar entonces que también esta debería ser convergente. Ahora, si por ejemplo, esta serie fuese divergente y los términos de esta fueran mayores que los de la propuesta, pues dirías que la serie es divergente. Esto se enuncia de manera pues un poquito más formal en el siguiente teorema. El teorema 14, que es para comparación directa, nos indica, vamos a suponer que tengo un par de series, la serie an y bn, donde ambas son series de términos positivos. Si la serie bn converge y an es menor o igual que bn para toda n, entonces la serie n también converge. Ahora bien, si la serie bn diverge y an es mayor o igual que bn para toda n, entonces la serie n también diverge. La serie n es la que tú vas a proponer para el proceso de comparación y debe ser una serie pues cuya convergencia o divergencia sea fácil de determinar. Usualmente te vas a apoyar en las series especiales de las que hablamos, la serie geométrica, la serie p y la serie armónica. Antes de empezar a revisar los ejemplos, veamos la demostración. ¿Por qué decimos que cuando se presenta esta situación la serie n converge? Bueno, lo decimos por lo siguiente. Vamos a suponer que tú ya tienes a esta serie, que es la que tú propusiste, y que tienes también a esta de acá, que es la que, de la que originalmente te interesa conocer si converge o diverge. De esas dos series tú puedes sacar sumas parciales. Voy a generar la suma parcial n para la primera serie, es decir, para la original, que será equivalente a la sumatoria, digamos, de i igual a 1 hasta n del término i. Y también voy a proponer la suma parcial para esta de acá. La suma parcial, vamos a llamarla tn, va a ser igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de bi. Además, como decimos que esta serie converge, quiere decir que tiene una suma. A esa suma la vamos a llamar t. De manera entonces que nuestra serie va a ser igual a t. Con todas estas condiciones vamos a proceder a realizar lo siguiente. Recuerda también que hay una condición especial entre estos dos términos. An es menor o igual que bn, o sea que el término ai que tú tienes acá debe ser menor o igual que el término bi. Además, recuerda que toda suma parcial es una aproximación del valor real de la serie. Si tú ya sabes que la serie converge y su suma es t, la suma parcial que tú tienes aquí, cuando n tienda a infinito, se va a ir aproximando a este valor. Sin embargo, como es una suma parcial, es una aproximación, la cantidad va a ser menor o igual que el valor exacto de la suma de la serie. Si esta condición que tienes aquí se cumplió para ai y bi, se debería cumplir también entonces para la suma parcial s y la suma parcial t. Es decir, sn también debería ser menor o igual que tn. Y por ley transitiva, sn sería menor o igual que tn, pero tn a su vez sería menor o igual que t. Por lo tanto, obtienes esta desigualdad. ¿Para qué te sirve conocer esta desigualdad? Bueno, porque recuerda que una serie va a ser convergente cuando su sucesión de sumas parciales sea convergente. ¿Y cómo sé que esa sucesión de sumas parciales lo es? Pues lo sabré si está acotada y si es monótona. En este momento estamos revisando el acotamiento. Tú ya encontraste a esta cota. Ahora, ya que los términos siempre son positivos, pues sabes también que esta sucesión de sumas parciales pues siempre va a ser mayor o igual que cero. En otras palabras, la sucesión sn está acotada. Y ya que está acotada, procedamos ahora a ver si es monótona. Si lo es, querrá decir que esa sucesión de sumas parciales es convergente. Ahora bien, reviso. Ya que los términos siempre son positivos, pues es lógico pensar que en efecto esta sucesión es monótona. De hecho, es monótona creciente. ¿Por qué? Bueno, algo a lo que ya hacíamos alusión en la demostración de la prueba de la integral. Cuando tú trabajas con el término sn, sumaste desde a1 hasta a n. Si yo quiero generar la suma parcial n más 1, es porque a la suma parcial n yo le estoy sumando el término a n más 1. Es lógico que si yo sumo un término a un término a más, pues esta cantidad que tienes acá va a ser mayor o igual que el término sn. O bien, reescribiendo esta desigualdad, sn es menor o igual que sn más 1. ¿Esto qué significa? Bueno, recuerda que cuando tomabas un par de términos consecutivos y el primero era menor o igual que el segundo, esto significaba para la sucesión, que era monótona creciente. Y como es monótona creciente y además está acotada, pues significa entonces que la serie converge. Y es por eso que la serie a n converge cuando esta también lo hace y se cumple esta condición. Ahora, ¿qué pasa cuando es divergente? Para este segundo caso, observa que bn diverge. Ya que bn diverge y las series que estamos trabajando son de términos positivos, tanto sn como tn, es decir, para este caso esta sucesión va a ser creciente. Si es creciente significa que cuando yo aplique el límite, cuando n tiende a infinito, de tn, eso se va a ir también hacia infinito. Ahora bien, ya que a n es mayor o igual que bn, significa que el término a i es mayor o igual que el término b i. Y si esa situación se presenta, significan otras palabras que la suma parcial sn y tn cumplen con esta relación. Es lógico pensar que si n tiende a infinito, pues entonces sn también tiende a infinito, y eso significaría que diverge. Si esta sucesión de sumas parciales diverge, pues también lo hace la serie a n. Ya que hemos demostrado el teorema, vamos a proceder ahora a resolver algunos ejemplos. Tienes para este caso las siguientes series de las cuales te interesa saber si convergen o divergen. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Decíamos, hay que proponer una serie cuya convergencia o divergencia sea fácil de determinar. Y en base a ella, vamos a revisar el teorema y verificar cuál es la comparación que tengo que cumplir. Ahora, verifico. Para la primera serie que tienes aquí, una serie muy parecida vendría a ser la serie armónica. Obsérvala. Se parece mucho a esta de acá. Ya propuse una serie. Ahora, ¿cómo es esa serie? Esa serie decíamos de la demostración siempre diverge. ¿Y cómo diverge? Me voy a las condiciones de mi teorema. Ahora, si la serie que yo propuse diverge, debo probar que a n es mayor o igual que b n. Si se cumple, a n diverge. Entonces, regreso y debo probar como segunda condición o segundo punto que 1 sobre n-2 es mayor o igual que 1 sobre n. Y empiezo a operar. Eso será n mayor o igual que n-2. Multiplique el cruzado. ¿Esta desigualdad es verdadera? Sí lo es. Como es verdadera, significa entonces que de acuerdo al teorema anterior, esta serie también diverge. De hecho, por ahí de los términos que van tomando esta serie en realidad solo es mayor, ¿no? De hecho, el término mejor dicho de la comparación de a n con b n solo es mayor, ya que cuando n vale 1, eso se hace 1, 1-2 es menos 1 y 1 es mayor que menos 1. No llegan a ser iguales. Ahora, voy a verificar el segundo ejemplo. Aquí, la serie que voy a elegir, podríamos pensar en dos. La serie armónica y la serie geométrica. Sin embargo, vamos a tomar, cuando tengamos este tipo de situación, vamos a elegir el término que domina. Y de n y 3 a la n, el término que va a dominar es 3 a la n. Por lo tanto, la serie que voy a tomar para comparar es una geométrica. Es decir, la serie 1 sobre 3 a la n. Ahora, en las series geométricas de lo que ya vimos antes, tú sabes que es convergente si el valor absoluto de la razón es menor a 1. Voy a revisar. La razón común, aquí vale 1 tercio. Y su valor absoluto es menor a 1. Por lo tanto, significa que esta serie converge. Y si converge, significa, de acuerdo al teorema anterior, que yo debo comprobar que los términos de a n sean menores o iguales que de n. Si esta desigualdad se cumple, la otra serie también converge. Entonces, ahora vamos al revés. Voy a tomar a a n, que aquí es 1 sobre n por 3 a la n. Y voy a verificar que sea menor o igual que 1 sobre 3 a la n. De hecho, para este caso sí llegan a ser iguales. Ahora voy a empezar a resolver. Multiplico cruzado y obtengo 3 a la n menor o igual que n por 3 a la n. A ese término lo voy a pasar a dividir. Pero 3 a la n con 3 a la n se va a cancelar y 1 va a ser menor o igual que n. ¿Esta desigualdad es verdadera? Sí lo es. Por lo tanto, significa que la serie que te interesa, es decir, esta de acá, también converge. Probemos ahora qué pasa con la tercera serie. Para esa tercera serie vamos a proponer también una serie que se le parezca y cuya convergencia o divergencia sea fácil de determinar. Ahora, a esa serie o al término a n de esta serie lo puedes reescribir como 1 sobre e a la n al cuadrado. Una serie que se le parecería podría ser también una geométrica. Por ejemplo, 1 sobre 2 a la n. Es parecido el valor que tiene el número real e con el que tienes aquí. Por eso elegimos a este 1 sobre 2 a la n. Ahora bien, esta serie de lo que ya viste anteriormente es convergente. ¿Y cómo converge? Pues voy a hacer la comparación del caso anterior. Es decir, voy a probar que 1 sobre e a la n al cuadrado es una cantidad menor que 1 sobre 2 a la n. Multiplico cruzado y obtengo 2 a la n menor que e a la n al cuadrado. Y esta desigualdad de hecho es correcta porque la base de esta parte es mayor. Recuerda que el valor de e es mayor a 2. Y por lo tanto significará que esta serie también converge. Y ya probamos qué series son convergentes o divergentes. Los pasos que acabamos de indicar son los que tú debes realizar también al momento de que realices el examen. Debes poner qué serie estás proponiendo, cómo es esa serie, porque en base a cómo sea es la comparación que tú vas a probar. Y finalmente pues hay que decir cómo es la serie. Veamos otros ejemplos. Se nos dan ahora esas series. Misma situación. Vamos a utilizar la comparación directa. Realizamos aquí. Para la serie 1 sobre 2 más 3 a la n, vamos a proponer una que se le parezca y cuya convergencia o divergencia sea fácil de determinar. Inmediatamente notamos que la serie con la que podríamos realizar la comparación es la serie geométrica 1 sobre 3 a la n. Nuevamente, el valor absoluto de r es menor a 1 y significa que esta serie que proponemos es convergente. Y si converge, voy a probar ahora que los términos o el término de la serie original, es decir, 1 sobre 2 más 3 a la n, es menor que el término 1 sobre 3 a la n. Hacemos operaciones y obtengo 3 a la n menor que 3 a la n más 2. Y esta desigualdad es verdadera. Como a este lado siempre le estoy sumando dos unidades, pues la cantidad siempre va a ser mayor. Por lo tanto, la serie original, es decir, esta, converge. Y ya tenemos el resultado para esta primer serie. Vamos con la segunda. Para la segunda serie, a diferencia de los casos anteriores, en el numerador no tienes únicamente 1, tienes un 2 a la n. Bien, para cuando sucede este tipo de situación, vamos a seguir la misma pauta que comentamos en un ejercicio anterior. Voy a estar tomando los dominantes, tanto del numerador como del denominador. O sea que para nuestro caso, la serie que yo voy a utilizar para comparar será, en el numerador el dominante es 2 a la n, en el denominador el dominante es 3 a la n. Que pues ya reescribiéndola, pasaría a ser 2 tercios elevado a la n, propiedades de potencias. Ahora, revisemos. El valor absoluto de 2 tercios es una cantidad menor a 1. Sí lo es. Por lo tanto, la serie que propusiste converge. Y si converge, hay que probar que 2 a la n sobre 3 a la n más 5 es una cantidad menor que 2 a la n sobre 3 a la n. Voy a proceder a operar. Obtengo 2 a la n por 3 a la n menor que 2 a la n por 3 a la n más 5. Aunque no terminemos de desarrollar esta operación como tal, notamos inmediatamente que la desigualdad es verdadera. Porque en el momento en el que yo multiplique por esta cantidad, al sumarle este 5 por 2 a la n, este lado de la desigualdad siempre va a ser mayor. Por lo tanto, concluyo que la desigualdad es verdadera y la serie original converge. Revisemos este último ejemplo. Voy a proponer a una serie para comparar. La serie para comparar que puedo utilizar es una serie p. Voy a tomar al dominante del denominador que es raíz de n. Aunque esto también lo podrías ver de la siguiente manera. Como 1 sobre n elevado a la 1 medio. Recuerda que las series p van a ser convergentes únicamente si p es mayor a 1. Para nuestra serie, p es igual a 1 medio. Pero 1 medio no es una cantidad mayor a 1. Es menor. Por lo tanto, la serie diverge. Y como diverge, debo probar que el término 1 sobre 2 más raíz de n es mayor que 1 sobre raíz de n. Hago operaciones y obtengo raíz de n. Para que corregimos. Esto es raíz de n. Y multiplicando cruzado tienes raíz de n mayor que 2 más raíz de n. Reviso. ¿Esa desigualdad es verdadera? No lo es. ¿Qué quiere decir? Que la serie en este momento no hemos determinado si es convergente o divergente. En otras palabras, aquí la prueba falla. Recuerda que si falla no voy a concluir que entonces la serie converge. No. Lo que sucede es que la prueba que yo estoy aplicando no es de utilidad para conocer si esta serie converge o diverge. Y le tengo que aplicar otra más. Para el caso particular de este último ejemplo, vamos a aplicar lo que llamamos la prueba por comparación en el límite. Pero esto es lo que veremos para el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!